Muchísimas gracias, muy amables, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer muy grande presentarles a una gran amiga, una gran artista y creadora de todos los temas que canta porque tiene una gran personalidad que no es fácil tenerla, ser una creadora y tener un sello. Mi amiga querida, Amelita Baltar. Amelita Baltar. Amelita Baltar.